El gobierno fue cambiando esa ciudad de Uribe. Entonces el gobierno ruso le habían dicho que el Hasidut era una secta y podían haber prohibido que exista el Hasidut. En el momento que el alterero había salido la segunda vez, después de dos años después, en Hanukkah, el Hasiduismo fue libre para todos. Entonces esa fue la gran alegría de Tutkistel. Ustedes tienen que saber que los opositores al Hasidut eran tan fuertes, o sea, la oposición al Hasidut era tan fuerte, que hubo una que otra muerte aquí o allá, hubo cosas muy fuertes en esa época. Y los opositores al Hasidut, cuando el alterero entró en la cárcel ese día, hicieron a Halel en la tefilá. Cuando el alterero sale de la cárcel, él estaba leyendo Tehilim, él leía el Tehilim de cada día, y también de cada día de la semana. Tefilim se puede dividir, en manera general se divide en cinco libros, se puede también dividir en siete días de la semana, se puede dividir también en los treinta días del año. La división verdadera, o sea, la única división que se vea dentro del Tehilim es la de los cinco libros. Si vos leés el Tehilim, vos ves que hay cinco libros en el Tehilim. Porque de repente, el Tehilim dice, por ejemplo, una frase como, Calut Filot David Benijay, se acabaron las plegarias de David Benijay. O sea, que acá termina un libro. También en Tehilim se encuentra cada tanto ese tipo de frases que muestran que está dividido en cinco libros el Tehilim. Pero también está la división que hicieron para dividir los días de la semana y dividir los días del mes. El alterrebe estaba diciendo el Tehilim, y cuando le dijo el pasuk padabe shalom nafshi, Allem rescató en paz mi alma, fue liberado de la cárcel, en ese momento exacto. Hay también un libro que se llama Emma Banin Smejá. El libro de Emma Banin Smejá era de un rebe. Que él, no era sionista, pero apoyaba al sionismo. Él mismo no era sionista, pero apoyaba lo que hacía el no sionista. En el libro él demuestra cómo sí es importante venir a Israel, y sí es importante estar en Israel, etc. Pero el libro empieza, Mamash empieza con esto. El principio de todo el libro empieza diciendo, cuando el alterrebe salió de la cárcel, le escribió una carta a Ravire Bitzhak de Verdicho. Que era un rebe famoso. Muchos cuentos sobre él, muy lindos. Que amaba a todos. Parientes. También eran parientes, eran consuegros. Y le escribió a Ravire Bitzhak de Verdicho, que salí de Israel por el mérito de la tierra de Israel y de los que viven en la tierra de Israel. No salí de la carta. Así dice el alterrebe, le escriben una carta. Y ahí dice el Emma Banin Smejá, que no encontré ninguna fuente para esto, pero si lo dice el alterrebe, seguro que es así. Porque el Magui de Medritch dijo que el alterrebe cuando está estudiando, y se le ocurre alguna respuesta en alguna pregunta, la primera cosa que se le ocurre es un nivel bajo de profecía. La primera respuesta que él se le ocurre al alterrebe en la cabeza es un pequeño nivel de profecía que él tiene. Entonces si él escribe que gracias a Israel y a la gente de Israel salió a la cárcel, entonces encontramos que la gente puede salir de todo tipo de sufrimientos gracias a Israel y los que están viviendo en Israel. Entonces primero que nada, que tengamos el mérito de salir de todo tipo de sufrimientos, sean económicos, sean sociales, el mérito de Israel, el mérito de la tierra de Israel, en este día de la quegulá, en Padabé Shalom Nafsí, en Padabé Shalom Nafsí, dice el Midrash, que rescató en paz mi alma, dice el Midrash así, Hashem dice al pueblo de Israel, ustedes me rescatan a mí. Hashem dice al pueblo de Israel, ustedes me rescatan a mí. ¿A través de qué? A través de que ustedes rezan con mi nián, a través del estudio de Torah, a través de mi rut hasadín. Entonces tenemos las tres columnas de Torah, Abodá, Gimirut Hasadín, Torah, Serviz Hashem, que es Tefilá, Gimirut Hasadín, que es Pensar en el otro. Yudet Kislev, que empieza con Padabé Shalom Nafsí, y es el día de la oración del Hasidut, le da una vida nueva al estudio de la Torah, al pensar en los demás, y a la Tefilá en especial. Y sobre eso tenemos que entender y estudiar a Servabrengen. Por ejemplo, en el estudio de la Torah. Vamos a hacer el estudio de la Torah, después, ni un, y después vamos a ver más. A menos, fíjate, no te preocupes. En el estudio de la Torah, por ejemplo, la Torah, a través del Hasidut, se estudia de una manera totalmente diferente. Una manera que da energía a la persona, que da vida a la persona, y da ganas de estudiar. El rey de la Shad escribe en una carta, que el día de Yudet Kislev es el día de Rosh Hashanah del Hasidismo, Rosh Hashanah del Hasidut, el día que Orbe Hayut Nafshen Unitan Lanu, el día que la luz y la vitalidad de nuestra alma se nos dio. O sea que, Hasidut le da una vida nueva a todas las cosas. Por ejemplo, hay una halajá, ustedes saben, una excursión en la halajá, sobre las Melajot en Shabbat. Las Melajot en Shabbat, una de ellas, es Mavir, es prender fuego. Hay una discusión entre los diferentes Rishonim, y a Jalonim también, sobre cuál es la definición de prender fuego. Y que por eso estoy obligado a llevar un corban, o sea, estoy pasando por una prohibición en Shabbat. Si yo enciendo fuego para simplemente prender una llama, o si yo enciendo fuego porque quiero hacer algo, cenizas, y quiero usar esas cenizas. En otras palabras, ¿cuál es la prohibición? ¿Simplemente prender llama o usar la llama para quemar algo? Si soy un Shabbat, prendo una vela, por un instante y se va a apagar. No va a ser ninguna ceniza. Entonces, ¿hice un pecado o no? Esa es la pregunta. Según cómo lo veas, si vos pensás que por prender la llama, o si la llama es para otra cosa, por ejemplo, hacer ceniza. En la práctica, la discusión esta no es tan fácil de terminar, pero la definición exacta de la velajá de prender fuego es si yo quiero encender algo para hacerlo ceniza. Así dice el Rambam. Así el Rambam lo dice. Ahora el Rambam que dice si es para hacer ceniza, así explica el Rebe que todas las cosas que nosotros tenemos en la alajá tienen una fuente espiritual y de la fuente espiritual se desencadenan hasta este mundo y se convierten en leyes alágicas. Por lo tanto, tenemos que entender cuál es la fuente espiritual de esta idea de que la prohibición alágica es hacer ceniza, no solamente prender una llama. ¿Se entiende lo que estoy diciendo hasta ahora? Y si no, se puede hacer preguntas. ¿Pregúnte, Liao? ¿Qué tiene que ver con el tema? Te pregunto. ¿Pregúnte, Liao? ¿Pregúnte una llama y hacer ceniza? La definición según el Rambam es prender llama, pero también es necesario que también incluya hacer ceniza. Si entro ahora en toda la discusión de los Lajaronim, pero... De otra manera, siempre que prendes llama, salvo con los medios actuales, prenderías ceniza. ¿Por qué? No hace falta encender ceniza. En aquel día, un fósforo o cualquier cosa. Con el gas, por ejemplo, el gas no lo hace. Actualmente, pero en aquel tiempo... En ese tiempo podías, ¿no? Podría ser, sí. Podría ser, sí. Podría ser, sí. en esa discusión está ahí justamente sobre, por ejemplo, si prendes al ojo vivo un metal. Ahí no haces ceniza. Pasaste por una transgresión, vos lo convertiste en algo al ojo vivo. Entonces, eso también es transgresión. O al ser que no haces ceniza, no es transgresión. Hay quienes opinan que... Poder... ¿A través de la melajá siente crear algo? Esa es la pregunta. Si la melajá es encender el fuego o hacer cenizas a través del fuego. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta de la discusión. El Rambam dice claramente que hace falta hacer ceniza. Ahora, el Alte Rebe dice que el Rambam se refiere a hacer fuego. No vamos a entrar en el tema. En resumen, el Rebe ya la conclusión de que lo principal es que a través del fuego vos conviertas algo en cenizas. Es el principal tema de quemar. Entonces, tenemos que encontrar cuál es la fuente espiritual de concepto de la cual viene está el Ajá. Entonces, el Rebe explica lo siguiente. El Jai. El Rebe explica que... El Rebe explica que es encender fuego. ¿De dónde vienen las melajot? ¿De dónde aprendemos las melajot? ¿Cuáles son las 39 melajot prohibidas de Shabbat? ¿De dónde las aprendemos? De las cosas que se hacían en... En el Mishkan. En el Mishkan. De las cosas que se hacían en el Mishkan. Entonces, todas las cosas que se hacían en el Mishkan son la fuente de las 39 melajot. Si yo... ¿Qué es el Mishkan? El Mishkan es el lugar donde se sirve a Shem. Y donde Shem posa en el mundo físico. Donde yo hago una morada en este mundo para el Creador. Y del Mishkan nosotros tenemos que aprender nosotros cómo servir a Shem. Como sabemos que cada uno de nosotros es un Mishkan. Nuestro corazón es el altar. Y cada uno de nosotros es un Mishkan. Dios tiene que posar dentro de nuestra alma, dentro de nuestro cuerpo. Entonces, yo tengo que saber cómo hacer las melajot para poder hacer que Dios posea dentro mío. Para poder saber qué cosas tengo que hacer para que Dios posea dentro mío, tengo que aprender bien cuáles son las melajot. Y si hago la melajah de una manera que no es completa, entonces no puedo hacer a Shem completamente. Significa que si yo enciendo fuego adentro mío, pero no hago cenizas, no encendí fuego, de verdad. ¿Y cuál es el fuego que hay que encender adentro mío? El fuego del alma. El Pazuk dice Nen Hashem Nishmat Adan. La vela de Hashem es el alma de la persona. El alma de cada persona es una vela. Así como la vela sube hacia arriba constantemente y quema la cera o el aceite, así también el alma de la persona constantemente quiere subir hacia arriba, quiere conectarse con el Creador. Constantemente tiene ese deseo de conectarse con Hashem. Esa es la vela de la persona. Nuestra melajah, nuestra bodah es encenderla a fuego, despertar ese deseo porque a veces está dormido. A veces vemos películas y estamos ocupados en La guerra del hambre 2 y entonces nos olvidamos del amor Hashem pero es necesario para poder después despertar más amor Hashem. No se preocupen que a través de eso van a ganar fuerza para servir mejor Hashem. Pero a veces hay momentos en la vida que nos olvidamos de ese deseo que nosotros tenemos y si nosotros nos ponemos a pensar existió esa época en la que sentíamos ese fuego y después ya entramos en la Yashiva y ya estaba todo cómodo nos dan comida y ya tenemos todo perfecto estudiamos Torah y ya estamos todos bien. Entonces ya ese deseo ese enalelo desapareció porque ya está ya estamos adentro del sistema. Ya llegué. Ya llegué. Hay que volver a despertar ese fuego. Usted está aquí. Es una de las cosas que hay que hacer para poder realmente servir Hashem y ser un Mishkan. Dice el Rebe entonces dice el Hasidut que como dice el Halajá no alcanza con encender el fuego. Tiene que hacer ceniza. Si encende fuego y no hace ceniza no alcanza. ¿Qué significa hacer ceniza? En las cosas de todas las cosas de este mundo ¿Cuántos elementos hay? Cuatro. ¿Otra opinión? Capitán Amir y al planeta eran cuatro. ¿Cuántos elementos hay? ¿Cuántos elementos hay? Cuatro. Cuatro. ¿De la tabela periódica? ¿En la jibita? No. ¿En la tabela periódica me diría que fue más de 200? ¿Cuántos son? No, no más de 100 ni tanto. No, no, no. En la tabela periódica no más de 100. ¿Cuántos? No, 106. ¿106? 108, la aurita nueva agregaron ahora. 108, 109. ¿Cómo van a decir cuatro elementos? ¿Cuatro elementos que ustedes viven en la época aristotélica? ¿Ve está? Depende de cómo te expreses. Yo pregunto ¿Cuántos elementos hay? ¿Me conoce cuatro elementos? Como si fuera que estamos acá hablando de física de Aristóteles. No, cuatro elementos se dice en la era medieval. La doctora siempre trae agua afuera. ¿De dónde lo sacan? La primera la doctora no lo dice. Lo dicen los sabios pero sacan Aristóteles. Lo dice el Rambam. Pero Rambam lo saca a Aristóteles. ¿Me cedas? Igual es cierto fue una trampa. En general se habla de cuatro elementos. La idea de los cuatro elementos es una idea que hoy en día sabemos que no es cierta. ¿Por los cuatro que estuvo en ella? ¿Son Atero y Miguelán Ferro? Ah, son las fuentes espirituales. Es una idea que había en una época la de los cuatro elementos. Hoy en día sabemos que no es así. Pero vamos a decir que sí es así. Vamos a decir que espiritualmente sí podemos usarlo para aplicar eso. Dicemos que hay cuatro elementos que son fuego, tierra, agua y viento. Corazón. Capitán planeta. Poderes de los gemelos fantásticos, actívense. en forma cubeta de hielo, si una cubeta de hielo. Si una cubeta de hielo. Entonces el elemento cuando yo cuando yo prendo fuego un árbol yo quemo todos los elementos y los elevo. Y lo único que queda son cenizas. Las cenizas son la parte más baja del elemento más bajo. El elemento más bajo es la tierra. Pero la tierra todavía es más alta que la ceniza. Porque si yo planto algo en la tierra crece. Pero si yo planto algo en la ceniza no crece nada. Significa que la ceniza es lo más bajo del mundo material. Eso es lo que representa la ceniza. En otras palabras lo que nos están diciendo acá de que si uno prende fuego tiene que ser que necesita ceniza es que cuando uno despierta su anhelo al creador despierta su fuego a shem despierta su fuego a conectarse con el infinito no puede simplemente quedarse en ese mundo del infinito y quedarse todo el día en la tefilá o en el estudio de Torah. Sino que ese fuego tiene que llevarlo a querer bajar hacia las cenizas a lo más bajo del mundo y cambiar el mundo. No puede ser que seas la persona espiritual que estés en un viaje místico y no quieras hacer un cambio en el mundo. No quieras hacer un cambio en las cosas como están en todos los sentidos. En el sentido de cuánto la gente cumple la Torah y las mitzvot. En el sentido de la seguridad del pueblo de Israel en la tierra de Israel en el sentido del antisemitismo en el mundo en el sentido de que haya justicia social en el país en lo que sea. Pero si vos sos una persona espiritual la verdadera evidencia de que tu fuego hacia a shem es un fuego verdadero es que ese fuego quiere ceniza necesita ceniza sentís que vos querés cambiar las cosas. Si vos querés quedarte en tu fuego en tu mundo y no sentís después la necesidad de hacer un cambio en el mundo entonces no es un verdadero fuego. Eso es una de las cosas que nos enseña el jasidut le da vida al estudio incluso de la alajá una cosa de discusión de la gente de los saharonim sobre cuál es la definición del fuego si uno nos explica que eso es lo que nos enseña cómo servir a yendo de verdad encender nuestro fuego es necesario para para encender nuestro fuego es necesario que sintamos que queremos cambiar las cosas que queremos cambiar las cosas como están y eso es como jasidut le da una energía a la Torah ahora tenemos que ver cómo jasidut le da una energía a la tefilah como jasidut le decía a Kimirut Hasarim pero antes ninguno le da una ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!